Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la infertilidad. Bueno, es una situación en la cual pues la persona no puede concebir. Bueno, la pareja también. Hay que buscar la causa, la razón, luego corregir para recuperar la aptitud de concebir. Muy importante. Para muchas personas es vital, ¿no? Para la conservación de la relación o bien para cumplir con sus anhelos, con sus deseos, con sus propósitos. Bien, pues la infertilidad es dificultad, ¿no? Para lograr. Bueno, no solamente para lograr, sino también para mantener a feliz término el embarazo. Los problemas de la fertilidad se pueden presentar, sí en las mujeres, pero también en los hombres. Y pueden obedecer a varias causas o circunstancias. A algunas personas se les hace difícil lograr un embarazo. O, pues, llevarlo a feliz término. A una persona, a una pareja, se les diagnostica infertilidad. Cuando no logran un embarazo después de un año o más de mantener la relación. Ahora bien, puede ser que también se diagnostique infertilidad cuando, a pesar de concebir, pues se han presentado varios abortos espontáneos. Claro, hay tratamientos, ¿eh? Para muchos tipos de infertilidad. Ya después de eso, pues las personas pueden lograr. Obtener un embarazo, un bebé saludable. Bien. Entonces, sí hay que puntualizar, porque a veces ahí nos quedamos con la duda. La infertilidad no es únicamente un problema de mujeres. Tampoco es algo relacionado con la edad. Hay personas que pueden llegar a la fertilidad. A pesar de eso, ¿no? De la edad o de... Bueno. Entonces, aquí es importante, pues, no buscar exactamente una o dos razones, sino que... Es algo que es multifactorial. O sea, son más los factores que hay que analizar. Sí, la mujer sí tiene un límite, más o menos, ¿no? No está muy claro a la frontera, pero... Podríamos decir que hay más dificultad para concebir después de los 35 en las mujeres. En el hombre no se da ningún límite puede concebir siempre, hasta edad muy avanzada, digamos. Bueno. Cuando a una pareja le cuesta lograr un embarazo, cualquiera de los dos o ambos, tiene las mismas probabilidades de ser la causa. Entonces, pues, hay que atender a ambos para que no haya dificultades para lograr el embarazo. Existen causas, ¿no? Vamos a nombrar algunas, pero no son determinantes, ¿no? Porque a veces pensamos que eso es determinante, ¿no? Por ejemplo, a veces no es posible conocer la razón de la infertilidad. En este caso se denomina infertilidad idiopática. ¿O bien inexplicada? Sí, la palabra idiopática es la que más se emplea. Quiere decir que no se sabe, ¿no? ¿Cuál exactamente es la causa o cuáles van sumando para constituir una causa? Entonces, la infertilidad inexplicada puede ser muy frustrante. Pero aún así hay tratamientos, ¿eh? Que se pueden utilizar, sobre todo en herbolaria. Generalmente en herbolaria es cuando se tiene esa esperanza de lograrlo. Y sí, está muy justificada, ¿no? La herbolaria siempre ha ayudado a las personas que han tenido dificultad con la concepción, con la actitud de, pues, lograr la reproducción. Bueno, algunas sí podemos determinarlas. En el interrogatorio médico se puede llegar a indagar. Por ejemplo, cuando ha habido clamidia o gonorreos, enfermedades que son enfermedades generalmente de origen sexual, ¿verdad? Pero no, no necesariamente. A veces no son tratadas estas enfermedades. Entonces, pues, si no son tratadas, pues, persiste la infección y, por lo tanto, hay infertilidad porque, pues, sencillamente nuestro organismo no, no da el visto bueno, digamos. Control de calidad de nuestro organismo, no. No acepta la concepción si es que hay alguna infección. Bueno, sí, exactamente. En los aparatos reproductivos. En la mujer puede ser falta de ovulación también. O sea, los ovarios no están liberando los óvulos. Puede ser que las trompas de falopio, pues, estén bloqueadas. Llega a suceder, ¿no? Por lo tanto, el esperma no puede llegar al óvulo. O bien los óvulos que se presentan son de mala calidad. Vamos a ver por qué hay óvulos de mala calidad o espermatozoides de mala calidad. Que quiere decir que no cumplen con los estándares necesarios para que puedan concebir, ¿no? Puede ser la forma del útero, a veces, de nacimiento, ¿no? O endometriosis, el endometrio está muy inflamado, está muy crecido. O puede haber fibromas uterinos, también, ¿no? Miomas. Eso impide, pues, que se haya concepción. Es en las mujeres, o en los hombres. Igual, puede ser una infección no tratada, no atendida, que se dejó para después la atención y que no se le ha prestado suficiente caso. Y también tiene que ver con el recuento de espermatozoides. Puede ser muy bajo el recuento. O sea, no hay suficientes. Baja movilidad de espermatozoides. Bueno, pues, les falta fuerza, ¿no? Para llegar a su destino. O hay espermatozoides que no están formados adecuadamente. Todo eso, pues, impide que haya concepción. O bien puede ser definitivamente una ausencia de espermatozoides en el semen. Si no hay, pues, no se puede concebir. Ahora hay que tomar en cuenta que puede haber un exceso o insuficiencia de alguna de las hormonas que ayudan al cuerpo para producir esperma. Eso también puede conducir a problemas relacionados con el semen que causa infertilidad. Puede haber también problemas de eyaculación. Algún bloqueo, ¿no? Entonces hay dificultad para eyacular o bien. Bueno, no sale nada cuando tiene el orgasmo. O a veces, pues, en la eyaculación puede enviar el semen de la próstata a la vejiga en lugar de que salga por el pene. Bueno, son cosas físicas, ¿no? Que sí habrá que atender y tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis de por qué la persona no puede concebir. Entonces, pues, hay algunos factores que hay que considerar también que son de salud y estilo de vida. Pueden aumentar las posibilidades de tener problemas de fertilidad. Puede ser, menciono de nuevo, ser mayor de 35 años en el caso de las mujeres. También, ¿saben qué? Tener mucho sobrepeso. O bien ser demasiado delgados. De esos extremos, la verdad, sí. Son propios para que no haya concepción. Si el mismo cuerpo no acepta. ¿Verdad? Recibir la concepción cuando la persona, pues, o tiene mucho sobrepeso o está demasiado enflaquecida tampoco. También puede ser que la persona haya recibido tratamientos de quimioterapia o radioterapia para la neoplasia. ¿Te utilizan ese tipo de tratamientos? Pues, sí, las células sucumben. Las malas, pero tienen algunas buenas. Y por eso la concepción, pues, no. No es posible. Tiempo después, sí, ¿no? Hay que tomar un tratamiento adecuado. Utilizar las plantas para tomar en cuenta todo esto, ¿no? Ya hemos mencionado algunas causas. Con las causas y con los síntomas nosotros determinamos qué tipo de tratamiento habrá que seguir. Por ejemplo, puede haber mucha, hoy en día, ¿no? Mucha exposición a toxinas ambientales. Puede ser plomo. O en el campo puede ser pesticidas, ¿no? Cuando se utilizan en los plantíos los pesticidas. Hacen que la persona que esparce el pesticida como parte de su labor, pues, también presente infertilidad. Habrá que buscar también el consumo excesivo de alcohol y drogas. ¿Sí? Imposibilita la concepción adecuada, correcta. Fumar tabaco también. No favorece. En muchas personas es un impedimento el fumar. Y bueno, si hay que atender las enfermedades de transmisión sexual, clamida y gonorrea. Algunas mujeres tienen antecedentes de inflamación pélvica. Ese tipo de enfermedad pélvica inflamatoria donde les duele bastante el bajo vientre. A veces hay lesiones, ¿no? En el escroto de los testículos, cuando la persona practica algún deporte donde sufre estos golpes. Estas lesiones. Que fútbol o que karate, que... Bueno, todo eso, ¿no? También, pues, cuando los testículos han recibido mucho calor por prendas muy ajustadas. Si por prendas muy ajustadas o de tela sintética, pues, mucho calor, ¿no? En la parte baja. O también puede ser por nadar o bañarse en agua caliente con frecuencia y de manera reciente. Puede ser. Tener un testículo retenido. También es un impedimento para concebir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas, para elaborar una buena fórmula. También hay que tomar en cuenta algunas enfermedades que también se presentan. Algunas... A veces, pues, no lo consideramos. Pero puede haber periodos menstruales irregulares. Eso, pues... Imposibilita, ¿no? La concepción. Y, bueno, hay más cosas que también tenemos que ir viendo, ¿eh? Por ejemplo, cuando la mujer sufre cólicos extremos. Un dolor abdominal excesivo durante la menstruación. Cuando... Pues, se presenta constantemente. Y, sobre todo, cuando empieza desde edades tempranas. Entonces, eso está asociado con la esterilidad femenina. No es una señal definitiva, ¿eh? Si es un malestar que debe ser tratado, ¿no? Utilizando nuestros recursos. Sangrado excesivo. Una señal que también... Pues, nos está indicando, igual que al anterior, cuando hay cólicos extremos. Si hay sangrado excesivo. Si la menstruación es muy abundante. O el sangrado también se prolonga varios días. Puede ser una señal de que los óvulos tienen problemas para implantarse en la pared uterina. Porque no se logra el embarazo. Periodos irregulares. Periodos poco frecuentes. Si la persona es poco regular en sus periodos. Bueno, hay una dificultad para concebir. Porque hay una falta de claridad en los días más fértiles. Puede haber un desequilibrio hormonal. Pues, sí, ¿no? Si las hormonas no están equilibradas. Pues, hay definitivamente dificultad, ¿no? ¿Cómo podemos saber si tenemos un desequilibrio hormonal? Bueno, se presenta acné, ¿no? Bueno, no en la adolescencia. Estamos hablando de personas maduras. Adultas, ¿no? Hay crecimiento de vello corporal excesivo, ¿no? Cuando se queja la mujer de ir su tirmo. De cuando tiene vello en la cara, ¿no? Como estuviera bigote la mujer. Patillas. También cuando hay una obesidad mórbida, ¿no? También es un desequilibrio hormonal. O cuando tiene problemas de tiroides. Ya sea hiper o hipotiroidismo. También tiene que ver con los huesos, ¿eh? Cuando los huesos, pues, están porosos. O empiezan a estar porosos. Decimos osteoporosis, ¿no? O osteopenia prematura también, ¿no? No puede concebir la persona, ¿eh? Es entendible, ¿no? El cuerpo está ahí para estar alerta, ¿no? Si se le agrega sobrepeso y los huesos están porosos, pues, no. No lo permite. Por eso es de que, aunque se ve poca relación, la verdad tiene mucha. No va a haber suficiente calcio para el producto. Para el bebé no va a tener suficiente calcio porque no va a tener de dónde tomar las dosis extras. Generalmente los toma del excedente que tiene la mamá. Y no, pues, en este caso no se puede porque ni ella tiene. Puede haber una menopausia prematura. Algunas mujeres tienen menopausia prematura. También en las personas diabéticas se dificulta, pero podemos atender este tipo de padecimientos previamente para lograr éxito, pues, en la concepción. Bien, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hacer nuestra formulación buscando exactamente el equilibrio de nuestros ingredientes herbales para lograr tener una fórmula que cumpla con varias metas, ¿no? Varias acciones terapéuticas a ir sumando. Por ejemplo, la concepción. Pues hay plantas conceptivas, sin problema, ¿no? Las agregamos. No es suficiente. Tenemos que agregar más. Las afrodisiacas, porque luego hay falta de apetito sexual. En algunos de los cónyuges o en ambos, vamos a tener que utilizar plantas antisépticas por si hay ahí una infección añeja que no quiere ceder. Plantas antioxidantes, porque, pues, el entorno, pues, presenta muchas de las veces contaminaciones que nuestro cuerpo no ha expulsado, no ha neutralizado. Y, pues, tenemos que buscar que se cumpla, ¿no?, con esa limpieza orgánica para poder concebir adecuadamente. Reguladores hormonales, pues, estamos viendo que cuando hay falta o exceso de hormonas, tampoco la concepción se presenta. Bueno, esa es nuestra fórmula. La vamos a materializar cuando la elaboremos. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, entonces. Estamos trabajando cómo fortalecer nuestro organismo. Puede ser lo que se necesita para la recuperación de la aptitud de poder concebir. Son varios los problemas que se van a presentar, quizá, para irlo solucionando, pues, tenemos la ayuda de las plantas, de los suplementos. Utilizamos los suplementos cuando hay que agregar componentes dietéticos importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, utilizamos aminoácidos. En este caso, podemos utilizar la lisina. Es un aminoácido esencial. Eso significa que es necesaria su ingestión mediante la dieta para evitar carencias o déficits nutricionales. Entonces, así como utilizamos los suplementos cuando no tenemos la fuente como consumo rutinario, pues, lo que hacemos es buscar las sustancias que necesitamos, los vital nutrientes. Por ejemplo, ¿para qué utilizamos la lisina? Pues, cuando hay problemas hormonales. Cuando hay problemas con la fijación de calcio en los huesos. Cuando hay huesos porosos. Ya vimos que cuando hay osteoporosis, bueno, la concepción es difícil. Cuando hay anemia, pues, no se diga. La persona está con falta de componente sanguíneoso. También está muy delgada, muy enflaquecida, muy debilitada. Pues, necesitamos, entonces, agregar a su dieta. Hacer una dieta diferente, ¿verdad? Que la rutinaria. Pues, con suplementos, entonces, agregamos lisina. También la persona, pues, a veces tiene problemas gástricos. Eso hace que no absorba bien los nutrientes de los alimentos que está consumiendo. Entonces, necesita lisina para estar seguros, ¿no? De que, entre tanto, se desinflama la persona de su tracto digestivo y ya empieza a absorber. Pues, nosotros ya nos adelantamos de dos maneras. Corrigiendo la inflamación, la falta de absorción. Pero de una vez que el nutriente llega a las células correspondientes. Entonces, pues, un aminoácido esencial, pues, su aporte es necesario para la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, esto se utiliza incluso para menores que no se ve que vayan creciendo adecuadamente. Para promover el crecimiento se le da mayormente a los menores. Ahora, también cuando la persona que ha pasado por una convalescencia bastante larga, ¿no? Bastante postrante. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Recuperar a su masa muscular o incrementarla un poco, ¿no? Para resistir mejor las acometidas de los padecimientos o así como quedó disminuida. Pues, pretende la persona más masa muscular. Pues, hay que construir. Entonces, utilizamos aminoácidos que son los constructores. En este caso, la lisina. Se utiliza también para cuando hay recuperación o buscamos la recuperación de lesiones, ¿no? Que me caí, que me torcí, que me lastimé, que me hicieron cirugía, no sé. Pues, necesitamos recuperar aquella muy buena cicatrización y recuperación, ¿no? De los tejidos, pues, utilizamos nosotros lisina. Ahora, pues, se utiliza también para afecciones de la piel. Estamos platicando que muchas de las veces obedece a una alteración en cuanto a los niveles normales de hormonas. Entonces, también nos afecta la piel cuando hay esta falta o exceso de hormonas, ¿no? Por ejemplo, se padece de acné cuando uno ya es adulto. Dermatitis atópica. También por herpes, ¿no? Que es una infección viral. Ahí nos ayudan, ¿no? Porque combate a la infección viral y, aparte, proporciona beneficios para que la piel no arda, no esté quemante, no tenga esas alteraciones, ¿no? Se utiliza mucho para las personas que se han quemado porque, pues, hay que recuperar definitivamente la... Pues, la apariencia de nuestra piel, de nuestra cara, de nuestras manos, no sé, a donde le haya ocurrido la situación, ¿no? Que dejó ahí la quemada. Entonces, pues, también utiliza la gente, aparte de que se utiliza bastante para el herpes. Entonces, se utiliza para la gente que tiene diabetes, para minimizar, ¿no? Para el daño en la retina. Ya ven que es producido por hiperglucemia, o sea, por diabetes, ¿no? Entonces, les decía yo que es combinada, o sola, este aminoácido, este vital nutriente para estimular el crecimiento. En la gente de edad se utiliza bastante para retrasar los efectos del envejecimiento, de la oxidación. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Vamos a escuchar, a ver, o Félix, para que nos ilustre más acerca de cómo utilizar adecuadamente la alicina. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues, este aminoácido alicina, que es muy importante para nuestro organismo. Bueno, podemos utilizarlo para cuando tenemos el sistema inmunológico, pues, muy bajo. Recuerden que las defensas deben de estar en buenas condiciones para que así también, pues, aumente la inmunidad, para que se mantengan en buen estado los anticuerpos ya de nuestro organismo. Y así, bueno, pues, vamos a prevenir, pues, la aparición de infecciones. Y por esto, bueno, pues, podemos utilizarlo para muchos casos en el cual, bueno, pues, el sistema inmunológico, pues, siempre esté deteriorado. Y con esta razón, bueno, tenemos que utilizar, pues, este aminoácido, que es la alicina. Entre otros casos que podemos ocuparlo, también es para formar colágeno. Esto, pues, lo vamos a utilizar, pues, en las personas que tienen, pues, problemas con los ligamentos, con la piel, o cualquier afectación que se pueda tener ya en nuestro cuerpo para que se tenga esa regeneración de tejidos. Si se tuvo también, pues, esguince, luxaciones, desgarros musculares, se utiliza este aminoácido para atender este tipo de afecciones y también para algunos síntomas que se tiene ya en el organismo. Por ejemplo, si se tiene inflamación en las articulaciones, se tiene artrosis, pues, es esencial que se utilice en este tipo de afectaciones. Y, bueno, también para que otras afectaciones se puede utilizar la alicina. También se puede ocupar para fluidificar la sangre. Esto lo pueden ocupar las personas que tienen afecciones en el sistema circulatorio. Por ejemplo, las personas que tienen aterosclerosis, que forman, pues, coágulos en la sangre, en las arterias, pues, esto va a ayudar a prevenirlo y también, pues, a tratar este tipo de afectaciones. Junto con la vitamina C, que, pues, ayuda bastante para las personas que, bueno, pues, llegan a tener colesterol alto, triglicéridos, las personas que tienen afectaciones, pues, ya graves. Por ejemplo, cuando se tiene diabetes, que, bueno, pues, afecta a todo el organismo. Y, entonces, esto lo deben de utilizar para ese tipo de casos. Y así, bueno, pues, van a prevenir, pues, muchas afecciones. Recuerden que también con la diabetes, cuando ya se tiene, pues, esta glucosa muy elevada, pues, afecta bastante a todos los nervios. Y por esa razón, bueno, pues, puede aparecer, pues, esta neuropatía diabética. Puede aparecer también, pues, esa sensación de quemazón. También cuando las personas sienten que la piel, pues, las tienen adormecida. Sobre todo en las extremidades, como son las manos, las piernas, que hay veces que los imposibilita para poder caminar. Entonces, aquí se puede utilizar, pues, este aminoácido que es la helicina. Y, bueno, pues, también para prevenir afectaciones en los ojos. Las personas en la cual también, pues, es necesaria, pues, la metabolización de grasas, pues, lo pueden utilizar, ya que se ayuda para la reducción del colesterol, de los triglicéridos. Entonces, aquí es importante que se utilicen este tipo de casos. Sobre todo, ya ven que hoy en día también es muy popular, pues, las personas, sobre todo los jóvenes que ya están empezando, pues, con una alimentación vegetariana, que hay veces que ya no quieren consumir productos de origen animal. Que en la mayoría de casos, bueno, pues, en este tipo de alimentos, pues, se contiene, pues, la helicina. Para en este tipo de casos, si no se utiliza algunos alimentos o que no tenemos también una alimentación balanceada, que en la mayoría de casos, pues, puede pasar, pues, hay que utilizar también este aminoácido, la helicina, para que así no se tenga, pues, esta disminución de este aminoácido. Porque se ha demostrado que cuando ya la helicina está en bajas cantidades, pues, la persona, pues, padece constantemente de depresión, de ansiedad o de insomnio. Y entonces, esto lo podemos utilizar para este tipo de casos. Sobre todo, ¿verdad?, cuando se padece de anorexia, cuando se tiene anemia, cuando se tiene esa irritabilidad o cuando se está subiendo de peso. O, por lo contrario, también cuando hay una pérdida de peso, en estos dos casos podemos ocuparlo para que así también, bueno, pues, se vaya regulando todo el sistema hormonal. Y, bueno, pues, así también el metabolismo, pues, esté en perfectas condiciones, Rodrigo. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo recuperarnos, ¿no?, prontamente. Pues, cuando estamos muy afectados, pues, de una debilidad extrema. Sí, vamos disminuyendo las funciones orgánicas, las aptitudes. Y de pronto, pues, nos enteramos de que definitivamente hay problemas con la gestación. No podemos concebir, por lo tanto, pues, habrá que recuperar todas las aptitudes, las fuerzas, vitalizarse. Y hay que utilizar algunas fórmulas, ¿verdad? Algunos suplementos, algunas plantas que están, pues, ya con esa función, con ese atributo, muy conocidas, sin problema. No se le olvide proporcionar un correo cuando solicite su fórmula para que de esta manera hagamos llegar su fórmula a ese correo de manera más pronta, más sencilla. Bueno, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella, para que, pues, vea otras más, todas testimoniadas, las utilice. Pueda compartir con un amigo, pueda bien enviarle el producto, ¿no?, la compra de su fórmula o bien adquirirla a usted misma para su beneficio y que se la manden directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, a domicilio, entrega, gratuita, no se lo olvide. Bien, para Twitter, también la gente que se comunica por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, ahí puede comunicarse, también por Facebook, con el ángel de tu salud puede comunicarse, puede establecer el diálogo, la comunicación, la observación que usted requiera o pedir sus fórmulas directamente ahí. También por estos medios sociales, con mucho gusto le atendemos. Bien, vamos a mencionar ahora, pues, los patrocinadores que nos favorecen con su atención, que hacen posible que se transmite este programa. Bien, en la Ciudad de México, una tienda de reciente apertura en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, y a una cuadra de la Farmacia París. Vamos a anotar el teléfono para más informes. Tienda de reciente apertura en el 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Tienda en Chalco, Chalco, Estado de México, avenida Coctemo, número 36, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al Banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, en Texcoco. Nicolás Bravo, 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel. Tienda en Circunvalación, Anillo de Circunvalación, Ciudad de México, avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra del Mercado de los Dulces. El teléfono, la anotamos, 54, 91, 16, 81, 54, 91, 16, 81, hay que ponerle 55, de acuerdo a la nueva nomenclatura de los teléfonos. Entonces, ¿qué sería? 55, 54, 91, 16, 81, bien. Tienda en Culhuacán, avenida Tláhuac, esto es en la Ciudad de México, avenida Tláhuac, 31632, interior a 103, polo de Culhuacán, justo saliendo del metro de estación Culhuacán, delegación Ixtapalapa, el teléfono, 55, 56, 32, 92, 58, 55, 56, 32, 92, 58, la atención desde lunes a sábado, este sucursal autorizado en Culhuacán. En Huipurco, también tienda autorizada, calzada de Tláhuacán, número 4450, local de Coloria San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero, estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado, en Huipurco. El teléfono, anotamos, 55, 55, 73, 74, 90, 55, 55, 73, 74, 90. Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, ahí junto al metro Cuauhtémoc. Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Ventenaria de Alimentos, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. El teléfono, anotamos, 55, 52, 07, 76, 07, Esto es Centro Cultural Telmex. Bien, continuamos, vamos a elaborar la fórmula. Nos hace falta elaborar nuestra fórmula del día para que ya tengamos el seguimiento, nuestra rutina, ¿no?, de pasar el conocimiento ancestral a todo el mundo, ¿no?, para que sepan para qué se utilizan las plantas y sus propiedades. Es para la infertilidad la fórmula que vamos a elaborar, que es una dificultad para lograr o mantener un embarazo cuando no se logra el embarazo después de un año de intento. Hay abortos espontáneos. Eso, pues, significa de todas maneras que hay infertilidad cuando hay abortos. Ahora, pues, hay que detectar algunas veces una mujer con infertilidad puede tener periodos menstruales irregulares o bien ausentes, ¿no?, no se presentan. En algunos casos, un hombre con infertilidad puede tener algunos signos de problemas hormonales, incluso cambios en la función sexual. Bueno, pues, necesitamos tomar un tratamiento. Se toma la pareja generalmente. Este tratamiento es elaborado para ambos. Entonces, vamos a ver qué plantas se utilizan. Se utilizan cachanes, brami, mollote, rosa de castilla. Utilizamos dos aquí. Rosa de castilla del país y rosa de castilla importada. Y verbena, nuevamente, cachanes, brami, mollote, rosa de castilla del país, rosa de castilla importada y al último, verbena. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues se toma como agua de uso. ¿Qué cápsulas? ¿Qué suplementos anotamos? Clorofila natural, angélica mexicana, coenzima Q10 con vitaminas y minerales, lisina. Nuevamente. Clorofila natural, angélica mexicana, coenzima Q10 con vitaminas y minerales, lisina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ahora, el suplemento adicional, ¿verdad? Para fortalecer, para coadyuvar con la fórmula o bien, para prevenirse, pues, de estar con más aptitudes, con más defensas, con más fortalecimiento para que el sistema inmune también sea fortalecido, para, pues, estar al pendiente, ¿no? De tener la fortaleza suficiente para que no nos acometa alguna infección oportunista, ¿no? Que ande rondando. Y utilizamos también la de California en elixir. Elixir es también la de California. La clave es 1816. Viene con un vasito dosificador, entonces, el vasito dosificador, le agregamos, pues, el contenido, el elixir, y lo tomamos al levantarnos y también antes de acostarnos. Al levantarnos y antes de acostarnos, un vasito dosificador en cada ocasión. Bien, esa es la fórmula completa del día. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica, así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buen día, doctor. Soy la señora Teodora Ramírez Díaz. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Doctor, le he comentado a la señorita que son muchas afecciones y ya son crónicas. Bueno, hay que atenderlas, entonces. Tengo alteración del sistema nervioso. Es el sistema nervioso central, porque en realidad sí he sentido muchísimas molestias, muchos impactos emocionales que he tenido desde hace tiempo. Sí. Y todo eso me ha provocado también alteración de la presión arterial. Sí. El año pasado, en una ocasión, sí, tuve también otro impacto fuerte y se me presentó zumbido de oído, doctor. Sí. Este, problemas digestivos que también ya crónicos, colitis y una situación de, es un hongo la cándida, ¿verdad, doctor? Sí. Eh, eh, presento muchas características de eso. Eh, me ha afectado mucho, este, en mis encías hay sangrado, eh, problemas circulatorios y también, eh, sangrados internos, doctor. Y hay otra cosa también que, que tengo, eh, alergias también presento. Hay una vaginitis que me, ya no le comenté a la señorita, pero se lo comento a usted para que también me lo incluya en su fórmula. Claro. Anemia, doctor, todo eso, como no hay suficiente absorción, yo lo he escuchado muchas veces. Sí. Y estoy muy, muy pendiente de todas las fórmulas que ha dado. Estoy muy por del lado de la, de la herbolaria, doctor. Y. Tengo dos dudas. Sí. Bien. Tienes alteración de la presión arterial, pero no me mencionaste si era presión arterial alta. Alta, doctor, alta. Bueno. Sangrados internos, tú, eh, ¿tienes sangrados vaginales o? No, doctor, eh, eh, digamos la desecación, la veo color oscura. Ajá. Ya, sí, me salió claro. Sí, doctor. ¿Qué edad tienes? 70 años. ¿Cuánto pesas? 56 kilos. 56, sí. ¿Tu estatura? 1'63. Bueno, ¿qué más quieres agregar? ¿Sería todo? Este, las alergias, no sé si les comenté. Sí, las alergias sí las comenté. Sí, todo esto, doctor. ¿Anemia también? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer entonces tu fórmula. Vamos a elaborar la formulación. Entonces vamos anotando. Utilizamos herbas suecas, ginseng de Brasil, oreja de ratón, es una planta, eh, apánicua, bálsamo del Perú, damiana de San Luis. Entonces fue lo siguiente, herbas suecas, ginseng de Brasil, oreja de ratón, apánicua, bálsamo del Perú, damiana de San Luis. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Bien, ahora vamos con suplementos. Entonces utilizamos lo siguiente, utilizamos trébol rojo, aceite de hígado de bacalao también, ácido estiaridónico con vitaminas y minerales, lo voy a mencionar, ácido estiaridónico con vitaminas y minerales, y utilizamos también hilama roja con vitamina B1, B1, exactamente, la que es tiamina. Bueno, menciono de nuevo, trébol rojo, y luego aceite de hígado de bacalao, ácido estiaridónico con vitaminas y minerales, y hilama roja con vitamina B1. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Claudia Martínez. Hola, ¿con quién hablo? Claudia Martínez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Pues, quisiera una receta para mi mamá, la verdad es que la tengo muy grave. Bueno, ¿qué edad tiene? Ella tiene 73 años. Sí, ¿cuánto pesa? 50 kilos, pero trae asitis, entonces debe pesar como 47. ¿Tiene asitis ahorita? Sí, mide 1,55. Bueno. Y ella ha padecido de la tiroides, es hipertensa, y pues tiene daño renal, pero crónico, pero controlado, ¿no? porque trae la tiroides, la presión y el tema de los riñones ha estado controlado, su creatinina es de 1,9. ¿Qué daño renal tiene en los riñones? No, no tengo ahorita el daño. ¿La función renal se vio afectada? No, ahorita lo que tengo el problema es que le encontraron un tumor en la matriz y en el ovario. Sí. El doctor pues me da ahí unos pronósticos muy... Bueno. Muy triste. No te mortifiques, vamos a atenderla, vamos a salir adelante. Está bajando de peso, está muy anémica, y necesito que lo operes. ¿No come bien? No, por la cipis, se siente llena. ¿Qué toque tiene? ¿Tiene algún daño hepático? No, no tiene daño hepático, tampoco es cardíaco, lo que dice el doctor es que es el tumor del ovario, que ya se le extendió y que está en etapas 3 de 4. Bueno, pues entonces vamos a atenderla, tú no me mortifiques, vamos a salir adelante, vamos a hacer toda la lucha posible, vamos a tener mucho éxito. Bueno, ahorita le estoy dando el anamú, y la cola de pavo, pero nada más se toma una pastillita al día. Y suele ser el anagua, esa es muy buena, excelente esa fórmula que le estás dando. Y le estoy dándolo a usted, porque no puede comer, se los pongo en sus pies. Sí, también puedes ponerlo como pediluvios, exacto, como, también le puedes poner gotitas concentradas en su lengua, por la parte de arriba, donde están las papilas gustativas. Ok. Sí, también lo puedes hacer. Bueno, entonces, ahora me toca a mí, pues, elaborar la fórmula, ¿no? Con mucho gusto. pero ahora esta semana, porque está muy anémica, tiene el día de hoy. pero antes de operar, tienen que valorarla, no te preocupes, en la valoración, tenemos que tener, ya mucha ventaja, ¿me entiendes? tenemos tiempo. Sí, sí, es breve, pero igual hay que aprovecharlo. Entonces, voy a hacer la fórmula, ¿eh? Vamos a ver, aquí voy a buscar una planta que a mí me guste mucho, para estos casos. Entonces anotamos, ya la encontré, se llama chuchu pastle. Entonces, esta la ponemos como planta eje, y luego seguimos con todas las demás. Utilizamos guayacán amarillo, cualichi, hierba del negro también. Utilizamos, sombra de toro también. Necesito otra más, palo guaco, ahora sí me quedó bien. como yo quería. Chuchu pastle, guayacán amarillo, gualichi, hierba del negro, sombra de toro, palo guaco. Bueno, pues, de esas plantas, mezclamos juntas, ya mezcladas, una cucharada supera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Bueno, como podamos dársela, podemos hacerla con cucharaditas, a lo largo del día, para mitigar su sed, y aprovechar de una vez. Bueno, entonces ahora utilizamos suplementos, utilizamos levadura de cerveza, igual, si no se lo puede tomar, se lo agregamos. Utilizamos también, cisteína con calcio de coral, quince en indio, propóleo. O así, levadura de cerveza, cisteína con coral, quince en indio, propóleo. Una de cada uno, antes de cada alimento. Y vamos a estar ya adelante, no te mortifiques. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es César Bocanegra. Sí, don César, adelante, le escucho, aunque le ayudo. Mire, doctor, tengo un problema, muy fuerte de salud. Sí, ¿qué tiene? En el cual me diagnosticaron con, este, insuficiencia renal en grado dos. Sí. Este, porque me dice la doctora que es nefróloga, me dice que tengo algo que se llama isostinuria. Sí. En el cual yo ya no puedo retener la orina, haga de cuenta que tomo agua y, y la orina ya se me va, se me va la orina y solamente cuando, cuando como, me sale amarillita, pero, si no como y tomo agua, este, se va toda blanca, toda blanca y eso me, y eso me mantiene deshidratado. Ah, sí, ¿qué más? Este, de ahí en fuera mis estudios de química sanguínea, todo sale bien, todo sale bien, o sea, todos los parámetros. El problema renal. El problema renal es precisamente ese que le digo que, ella dice que perdí, perdí la capacidad de concentración de orina. Sí. De ahí en fuera nada más sale eso, doctor. De ahí en fuera no hay otra cosa. ¿Qué edad tiene? Tengo 42 años. 42, ¿cuánto pesa? Peso aproximadamente 68 kilos. Sí, ¿y su estatura? 1,70. Bueno, ¿desde cuándo está así? Ya llevo desde, desde diciembre, doctor. ¿Desde diciembre? Sí. Bueno, pues vamos a buscar, recuperar la función, ¿no? Sí. Entonces vamos haciendo la fórmula. Bien, entonces empezamos con Tennáhuatl. Ese sería el principal Tennáhuatl. Palo de víbora. Vamos a utilizar por las plantas fuertecitas. Palo taray. También. Árbol de fuego. Vamos a utilizar escamonea. Chilicho. Fue así. Tennáhuatl. Palo de víbora. Palo taray. Árbol de fuego. Escamonea. Chilicho. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Pero si tiene limitante en cuanto al líquido que debe de consumir, lo hervimos más para que quede menos cantidad y lo seguimos tomando. Entonces ahora utilizamos espirulina, coma de tragacanto, aceite de salmón, astrágalo. Esto fue lo siguiente. Mencionamos de nuevo. Es espirulina, coma de tragacanto, salmón. Se hacen aceite. Astrágalo. Una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias a Vero Félix. Vero, gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Me despido con una frase de Jarmán Sandú. Dijo así, cambia el mundo con trabajo duro y lealtad, no con palabras y sueños. Hasta luego y estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias.